Buenas noches este directo vamos a hablar sobre las predicciones y canalizaciones de la energía de junio y también de un tema que está muy interesante muy caliente que me estáis preguntando diariamente que es el tema de las revelaciones a través de juana de arco y todo lo que estoy aprendiendo conectado a través de ella con el sagrado femenino y como ya sabéis que hice el último directo pues también al final conectada con merlín con la herida del sagrado femenino no sé qué y bueno ya estamos pasando a niveles de mayor conexión la verdad así que bueno os saludo primeramente que estáis conectando hola van a decir hola bonita hola hola chelo hola liliana hola amores buenas este directo va a tener bastante información os aviso porque es la energía de junio vale con las predicciones canalizaciones información pero luego vamos a pasar a hablar de este tema tan importante de esta semana que no sé si habéis visto el directo de lunes que os lo recomiendo y también de ahí os voy a contar y a presentar lo que en junio este mes tengo preparado y me encantaría compartir con todos y todas porque es muy potente hola labra hola eduardo hola hola me preguntáis de dónde eres españa si nací en españa nací en madrid en concreto pero bueno de todo lo que hablamos hoy todo precisamente es online así que todo lo vas a poder hacer puedes ver el directo lo siguiente lo que voy a hablar etcétera todo es online así que no te pierdes no te pierdes en nada es lo bueno de de la tecnología bien usada que nos ayuda para conectar y para que viajen la información genial venga pues empezamos empezamos con la energía de junio bueno venga vamos a empezar un poquito por hace mucho que no hago directos por instagram vale un montón llevaba como un año sin hacer y provee la otra semana a hacer uno cortito de 20 minutos porque va muchísimo tiempo sin hacer estaba haciendo todo por zoom privado a través de la comunidad que aviso por el canal de telegram si alguien quiere entrar es libre entras en telegram y pones en comunidad lorem hija del sol y te sale y puedes entrar que te lo recomiendo porque por ahí paso muchísima información que aquí no me da tiempo ni a comentar ni a subir ni a nada imposible porque es mucha entonces igual que los audios hago audios son larguísimos o algunos más de un minuto que ya no me pueden traer en stories entonces ahí vais a encontrar mucha información y el día a día de canalizaciones información etcétera bueno dicho esto llevaba un año sin hacer directos por aquí he regresado mis guías me han estado durante todo este tiempo guiando a unos viajes a unas activaciones a unos lugares etcétera y bueno hay un cambio en mí dentro de mí y fuera de mí entonces fue como retomar esto porque sé cuando hice el directo me dijeron pues que te va a venir información importante que tienes que compartir yo no sabía a qué información se referían pero ahora después de todos estos días intensos de canalización y de conectar con maestros ascendidos etcétera pues ya he entendido un poco qué es lo que tenía que compartir por aquí así que me presento para quien no me conozca mi nombre aquí a la tierra es lorena y y bueno pues lo que hago es producto de lo que de lo que soy de lo que vivo nací con llamarlo yo digo siempre nací con esto nací con esto es pues nací con con los dones y las capacidades pues activadas y con velo del olvido pero no con el velo del olvido común es decir desde pequeña hablaba de mis vidas pasadas a mis padres les volvía locos y hable primero otro idioma antes que el castellano y hablaba todas las noches en ese idioma y así bueno de vidas pasadas entonces pues como digo pues yo ya viene con esto así que enseguida que pude me puse a estudiar aprender a entender para poder transmitirlo porque creo que es la fase más complicada sobre todo cuando no eres un adulto maduro que activas un potencial o un don en ti pues es más fácil manejarlo pero cuando eres un niño que no te entiende nadie y más en aquel entonces que sí que no te entendía nadie pues pues es más complicado así que luego te toca ponerte a la tarea de anclar a tierra todo lo que pues todo lo que lo que traes lo que haces y tal y dándole una estructura que yo pues no tenía así que bueno también estudié mucho me fui por el lado de de las terapias sanación etcétera y hasta aquí yo creo que mi presentación qué idioma era era hebreo y me ponía sobre todo hacer como unas oraciones muy largas en hebreo y de eso cuando me interrumpían pues volvía a empezar y además era como que sabía reproducir perfectamente los párrafos etcétera y antes de seguir ya me estoy con el tema de que no se escucha siempre bien sal y vuelve a entrar es porque tienes que actualizar instagram salir y volver a entrar vale eso también pasó la otra vez igual en los directos pero vamos que no en este en todos os va a pasar porque tienes que tener actualizado lo último de instagram y salir y volver a entrar muy importante entonces dicho esto como presentación otro día si queréis a un directo sobre sobre mi vida y os cuento me preguntáis todas las todas las cosas lo que pasa eso que sí que voy a contar y a transmitir cosas que no he ido contando pero que ya pasaban en mí que no son nuevas para mí quiero decir que no es como madre mía lo que primera vez que me pasa esto no entonces si vamos a hablar de energía de junio primero la energía de junio yo siempre lo que hago es conectar y conectar con la energía un poco también para que me guíen a mí y al final pues todo lo que pasa por mí es lo que comparto y lo que y lo que también enseño lo que ofrezco realmente entonces pregunto para mí qué energía va a haber cómo va en junio más o menos un poco que me guíen etcétera y también lo miro con numerología que como sabéis pues soy numeróloga la numerología que yo hago es muy especial la tenéis en mi web y aprendes un montón y sabes hacer estas cosas entonces me van diciendo y también pues cuando hay cierta energía que baja etcétera entonces sobre junio es un mes de renovación viene una energía totalmente diferente es un momento también de apertura de abrirse a recibir cosas nuevas también el permitirse recibir ayuda muchas veces y no sólo también de fuera sino también de ti la energía de junio es de movimiento es de experimentación y de acción así que es un mes con bastante energía y viene a mostrarte aquello que no te hace sentir libre entonces puede que sientas más rápido que en otros meses aquello que se te hace pesado aquello que que digamos como que tu alma ya no quiere como que tú la estás haciendo como parte de la del humano 3d pero ya a una parte de ti está sintiendo que quiere como liberarse de eso entonces ahí te lleva a replantearte pues tus rutinas y las cosas que tienes como ancladas y tus estructuras y te lleva a probar cosas nuevas a experimentar pues también cosas nuevas entonces te voy a lanzar varias preguntas que os recomiendo hay gente que sí que escribe y que y que escribe tal para luego verlo ayuda mucho también durante durante el mes y aquí las primeras preguntas son conectando con tu cuerpo acaba de empezar junio es decir todavía es temprano y pronto para saber una respuesta correcta pero está bien tenerla apuntada si te viene algo regístralo pero hazte esa pregunta más adelante en el mes vale entonces conectando con tu cuerpo es qué cambios te pide el cuerpo así que si podéis apuntarla para responder ahora y sobre todo más adelante ponte un día para contestar vale qué cambios te pide el cuerpo qué cambios te pide tu energía y la pregunta que vais a contestar durante este mes por eso digo apuntarla porque durante este mes tendré la respuesta es dónde o en qué no quieren estar más mi cuerpo mi energía es decir qué cambios me está pidiendo el cuerpo que también me pide mi energía y dónde o en qué no quieren estar más te está avisando tu cuerpo y tu energía que ahí ahí ya no más vale eso lo vas a descubrir este mes y eso va a influir claramente en el siguiente evidentemente así que hay preguntas importantes que nos traemos bueno otra pregunta importante para junio que nos traemos de mayo de mayo nos traemos aprendizajes que también tienen que ver con esto le van dando forma a este camino porque cada mes propone una energía para que vayas todo conectado y es qué cosas sientes que haces desde el sacrificio porque porque en mayo ya has tenido que tener el aviso de qué cosas haces del sacrificio para que este mes ya se te haga como pesado y ya quieras cambiar experimentar cosas nuevas tu cuerpo y tu energía ya te dice que no etcétera 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 así que qué cosas sientes que haces desde el sacrificio y ahí la siguiente pregunta en qué necesitas pedir ayuda y pedir ayuda también es abrirte pues a recibir también es importante eso lo tenemos que traer de mayo así que esto sí que ya lo podéis contestar y junio te trae la renovación y te trae el resto de preguntas resumen así también de junio con la con la energía sería qué desafíos tenemos este mes la impulsividad y la dispersión algo importante de este mes si tuviera que tener un decreto sería soy capaz de hacer las cosas de manera diferente ese sería el decreto de este mes claramente y es como salir un poco de la estructura que tú te has puesto o te has impuesto o te han impuesto acuérdate que es un momento ideal de tomar acción sobre todo con aquello que no te hace sentir libre pero primero tiene que tomar conciencia de qué es y es un mes para liberarte para soltar aquello que sientes que son cadenas o que te mantiene atado es un buen momento también para escuchar el cuerpo para moverse para hacer deporte para bailar sobre todo bailar descalza libre o sea la palabra también sería libre libertad entonces de alguna manera que te haga sentir libre y cuáles son las heridas de este mes pues hay dos heridas que son la incapacidad es el no sentirte capaz por ejemplo de hacer un cambio capaz de soltar las cadenas etcétera esa sería una de las heridas y la otra la traición que lo de la traición me di cuenta repasando numerología porque el directo me apunto cosas que tengo que decir pero es verdad que tampoco es algo es flexible es decir no es algo súper rígido es flexible entonces muchas veces me pongo a mirar cosas y digo ah vale pues voy a decir esto vale pues tal no y repaso entonces yo había olvidado no había conectado que la energía de el mes de junio es precisamente la de traición que como sabéis desde finales de mayo se está sanando esa herida a nivel del sagrado femenino colectivo etcétera que ahora os cuento porque tiene que ver con todas las revelaciones y conexión con juana de arco pero no sabía o sea no sabía no había conectado que es como vale este mes es esto vale y de dónde viene que sea esa herida por la numerología al sumar el mes más el año es cuando te sale vale entonces en este caso las heridas también son a nivel colectivo no sólo individual que claro individual es más fácil para trabajarlo en ti para conectar efectivamente vale tenéis boli papel para siguientes preguntas las anteriores las habéis apuntado porque son importantes y contestarlas durante durante el mes de verdad bueno pues junio te da la oportunidad de soltar las limitaciones soltar las cadenas te da la oportunidad de experimentar y probar cosas nuevas también a veces hacer un poco un popurrí de cosas también está bien es como no hace falta como comprometerte sino probar experimentar te da la oportunidad de ponerte al día con tu cuerpo hacer deporte cuidar tu cuerpo también es la oportunidad de cambiar rutinas es un buen momento o de añadir nuevas o de quitar otras y decir bueno esto ahora está porque junio va a ser difícil sostener cosas muy rígidas muy muy rígidas vale y luego tener la oportunidad de encender tu fuego interior tanto por la energía de numerología como junio porque inicia el verano como el elemento fuego etcétera y la pregunta igual que os he dicho antes pero la repito que es parecida es en qué área de mi vida es parecida al final todas te llevan a lo mismo que es para conectar en qué área de mi vida no me siento libre esa sería una de las preguntas importantes para hacerte durante todo el mes igual que las anteriores vale si a los que acabáis de entrar quedaros pero luego recomiendo ver el principio para que tengáis las primeras preguntas evidentemente y el decreto que es soy capaz de hacer las cosas de manera diferente bien vale pues vamos con las siguientes es las siguientes preguntas son un poco de latido de entrañas de esto que cuando las oigas es como ver qué sientes ver que te late no es una pregunta mental las otras algunas son como de descubrimiento y algunas un poquito más mental aunque son de sentir el cuerpo la energía pero bueno y estas son como de el impacto que te crea cuando las escuchas entonces te lanzo una pregunta y a ver qué sientes y a ver qué te llega y me puedes decir por el chat estás creciendo o estás cómodo la repito estás creciendo o estás cómodo bueno esta pregunta esta pregunta tiene como un zasca incluido vale me encanta que me has contestado por aquí sigue tu camino 4 me encanta vale y esta pregunta es parecida pero va por ahí el tema que es estás en expansión o estás cómodo me encanta porque lo tienes como súper claro estoy creciendo estoy cómodo estoy creciendo estoy cómodo estoy creciendo estoy cómodo genial creciendo me encanta vale no hay respuesta correcta eh o sea que poner lo que como sentís y ya está y lo que está pasando en vuestra vida vale pero que sí que la pregunta es como un poco zasca de es verdad que si estoy creciendo estoy en zona de disconfort claramente vale y si estoy cómodo estoy en la zona de confort pero no estoy creciendo o sea que al final que veis que todo tiene una parte positiva y una parte y una parte no tan positiva vamos a decir así no es que no sea positiva sino diferente vale y cómo está relacionado si la incomodidad con la expansión total y aquí la otra pregunta sería ¿sientes vértigo o estás cómodo? lo mismo ¿sientes vértigo o estás cómoda? pues estas preguntas gracias por escribirme por aquí me encanta estas preguntas son muy de este mes muy de este mes porque es lo que se mueve es como que la energía te va a llevar a querer soltar algo cambiar algo a querer como esa libertad entonces lo mío es incomprensible ¿por qué? siento vértigo lo mío es incomprensible no ahí está el tema la diferencia entre miedo y vértigo el miedo bloquea ¿vale? no siempre pero el miedo también te avisa etcétera ya lo sabe un sistema nervioso sirve para avisar salir de los peligros etcétera sí ¿vale? lo básico pero hablando a nivel de expansión de movimientos de esto sería el miedo es como más limitante y el vértigo es como el aviso ese de que estás creciendo el miedo lo tienes en este mismo nivel vamos a decir así y el vértigo es más como cuando subes de altura para que se entienda entonces también la diferencia entre miedo y vértigo el miedo siempre es como más eso más debilitante en sí mismo y el vértigo es como esto de madre mía ¿no? como estoy creciendo estoy subiendo y tal pero veo esto y me da vértigo ¿no? esa diferencia también es importante para entender en qué punto estáis pues sí entonces de la energía de junio podría decir muchísimas más cosas pero tenéis un resumen tenéis preguntas etcétera lo voy a unir con algo importante de la fecha de hoy de los próximos días que son tránsitos y después con todo lo que se está moviendo en junio o sea que vamos a ir moviendo el tema entonces también deciros que voy a subir en instagram varios reels con la energía de junio diferentes ya además ya subí como 3 o 4 y va a haber alguno más entonces vais a tener también ahí como el resumen muy sencillo o sea como muy fácil y muy rápido por si lo queréis ver bueno ¿qué pasa hoy? que va a estar también toda esta semana yo no lo sabía porque sabéis que de astrología no estoy muy puesta yo numerología un montón diseño humano etcétera y canalización es lo que más y así yo me entero de todo pero la cosa que cuando yo había puesto el directo que sabéis que ya andaba sin hacer directos durante un año pues ya había puesto el directo hoy y ya era para mí como ay que fuerte que voy a hacer otra vez un directo vuelvo aquí y tal y entonces hoy iba a hablar de la energía de junio porque ya os lo había dicho pero también como sabéis de mi último directo que lo tenéis solo en youtube eso es importante que es cuando se me ha presentado Juana de Arco y toda la información que me ha dado que eso continúa por cierto todos estos días cuando hago ese directo es cuando ese directo duró dos horas ¿vale? que es el directo más largo de mi vida porque había un montón de cosas que contar fueron tres días súper intensos encerrada en mi casa canalizando o sea así tal cual bueno sería un momento que me diera el sol sí y tal pero vamos como de encerrona sin hablar sin ver a nadie etcétera pues había tanto tanto que contar y estabais tan interesados y tan interesadas que al final pues dos horas se hicieron hasta cortas entonces aquí surgió él venga hoy nos vemos y comentamos un poquito más de esto me contáis igualmente como no habéis parado de escribirme yo creo que haré otro directo ¿vale? porque aquí no voy a estar otra vez dos horas pero bueno lo que vamos a hacer es conectar todo lo anterior con lo de ahora poneros un poquito al día y también hablaros de lo que se va a hacer en junio que tiene que ver precisamente con eso como sabéis ¿vale? entonces dicho esto yo que iba a hablar hoy de la energía de junio y que que iba a presentar hoy todo lo que se hace en junio que viene referido a mi experiencia que me ha pasado con el sagrado femenino con la maestra ascendida etcétera me entero que justamente hoy es Venus Start Point que es cuando están alineados Venus y el Sol que es un momento muy importante etcétera y que claro que la fecha de hoy no es casual porque hoy voy a hablaros de la llamatrina que es la energía femenina y la energía masculina el sagrado femenino y el sagrado masculino y precisamente Venus es la energía del sagrado femenino que por cierto para quien todavía no lo sepa la energía del planeta de las mujeres no es la luna ¿vale? no lo es no nos representa ¿vale? la cara oculta la oscuridad el tío oculta una cara y no ves la otra la invasión que tiene de las razas negativas etcétera no no lo representa a las mujeres la verdad y si alguien la representa pues para ella se lo dejamos por supuesto pero no es nuestro planeta entonces la nuestra es Venus y la energía masculina es el Sol entonces esa es la fuerza que tiene el día de hoy tan fuerte que están justamente alineadas y apoyándose y potenciándose la energía masculina y la energía femenina o sea que además que es como que pues esto no vamos a hablar de la llama trina que tiene estas dos llamas de esta manera y justo es el día exacto que está sucediendo eso a nivel planetario o sea que es como qué oportunidad más grande de iniciar esta energía que justo este mes pues va a ir de eso así que día especial igualmente sí que esa energía va a durar todavía más días como toda la semana por lo que he estado investigando y lo importante es que se inicia nos da una oportunidad y te abre esa puerta para que luego tú pues continúes ¿no? y también conectes y actives esas dos energías en ti es así o sea no es para no es algo que dices este movimiento y ya se queda para siempre no es vale hoy está esta energía se queda unos días más y luego pues tú eso lo conectas contigo y conectas dentro de ti con esa energía así que bueno he alucinado porque para ir a hablar de la llamadrina pues pasa esto que yo no tenía ni idea y entonces pues qué ha pasado lo que os comenté en el otro directo que es hace unos meses que a través de canalizaciones y tal bueno mis guías ya me dicen que tengo que centrarme en hacer programas y cursos y tal más más profundos como que contengan mucho más tiempo que sean que la gente pueda profundizar más y que lleguemos pues a otros niveles que no sea algo como de bueno de lo hago un día y ya no como de que se pueda realmente trabajar a nivel profundo las memorias haya cambios se puedan asentar los cambios etcétera entonces esto me lleva a hacer un parón de un mes o así en ese parón me mandan a otro lugar me juntan con las ballenas y los delfines me pasa un montón de cosas mágicas que ya sabéis que quien estáis en telegram pues os lo he estado contando todos he enviado vídeos de ballenas de delfines de todo me pasa todo esto y os iba informando de todos estos movimientos que yo no sabía muy bien a dónde me iban a llevar o sea entendía las directrices que tenía pero bueno pues así 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 ok entonces me dice es el momento en junio de activar la llama trina pero a un nivel muchísimo más profundo y juntando otras partes que son fundamentales para hacer algo muy completo es decir que no sea solo la activación de la llama trina sino a otros niveles con la energía masculina femenina con los fractales de Jesús y María Magdalena etcétera bueno ahora os cuento entonces me cuentan todo esto y yo me pongo pues a canalizar y a hacer eso y digo venga pues en junio vamos a hacer esto todas las semanas nos vamos a conectar etcétera como siempre en directo en diferido tal para que todo el mundo pueda hacer y vamos a hacer todo esto canalizo un montón me pongo y aquí viene la historia que el 30 de mayo es cuando conecto con Juana de Arco que yo lo comenté en el directo yo casi mira mi trayectoria por el colegio fue muy corta entonces yo no sabía nada de ella sabía que existía alguien que se había llamado así en la historia pero yo no sabía absolutamente nada y como dije me alegro porque así toda la información que me han canalizado la he podido descubrir y he podido conectar y no está como en lucha con lo que pone ningún libro es como más fácil encontrar la verdad cuando la tienes que buscar dentro de ti que cuando tienes como un montón de otras informaciones así que me encantó no saber nada porque así es la prueba de que ya de que estaba sabiendo algo a través de eso entonces pues se me presenta me empieza a dar información de realmente pues en esa vida que hizo que estaba conectada con Jesús con el arcángel Miguel la misión que tenía etcétera y que ella representaba el sagrado femenino total que de ahí me empieza a decir que este mes o sea que desde entonces pero que tenía que tener con este mes que yo todavía no sabía en numerología eso es decir yo todo eso me va viniendo pero no tengo las piezas luego digo como encaja todo que fuerte pero encaja cuando me pongo a buscar y me pongo a mirar o sea tal cual entonces ahí es cuando me hacen ver una documental suyo me hacen pararlo exactamente en una hora 44 minutos en los 144.000 justamente ahí o sea que lo vi hasta ahí luego ya a los días vi la otra parte o sea como me dijeron y me dieron toda la información hasta ahí y me iban diciendo como lo que era verdadero y lo que no y todo esto que tenía que ver tenía que ver con que la herida del sagrado femenino que está a nivel colectivo es la traición y de hecho si ves ese documental que yo vi claramente de verdad que no sé si del director ahora lo habéis visto decime si lo habéis llegado a ver vais a sentir y a conectar que eso está a nivel colectivo que es la traición entonces es la traición de la energía masculina en desequilibrio hacia el sagrado femenino y no sólo una energía como contra otra porque no es así no es así es que una energía se está traicionando a sí misma entonces traiciona a esa misma energía cuando la ve fuera es decir venimos de que sea traicionada toda la energía femenina y la traición también es desconfianza etcétera esto ya sabéis que lo hemos vivido a nivel histórico y a nivel de la humanidad y a la vez eso acordaros que todo el mundo tiene energía femenina dentro entonces aunque seas un hombre habla de que hay una herida de traicionar tu propia energía femenina ¿cómo? traicionando a lo que tu intuición te dice no escuchando lo que estás sintiendo no teniendo esa parte a lo mejor amorosa de cuidado hacia ti más tal no sabiendo parar por ejemplo no más 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 no saber parar todo eso es traicionar tu energía femenina entonces da igual si has encarnado en esta vida con un cuerpo de hombre de mujer de tal da igual porque estas son las energías sagradas ¿vale? Pablo tienes que actualizar Instagram y entrar y volver a salir ¿vale? todavía con lo de que no se escucha bien y tal y el cual eso pasa siempre que no está actualizado tienes que volver a entrar y salir y hacer eso entonces entonces esto es lo que se está moviendo ahora que esto me llega a mí porque empiezan a trabajarlo en mí pero también para hacerlo a nivel colectivo al final es como que tú te ofreces para evidentemente de hacerlo en ti y cambiar la vibración y subir la vibración tuya del entorno etcétera pero para que a través de ti se conecte al colectivo hay una manera en concreto de entrar como al colectivo al inconsciente colectivo y empezar a cambiar ahí las memorias sería como si plantaras nuevas semillas ahí y fueras cambiando como lo anterior y otra de las cosas sanando las líneas de tiempo es decir todas esas líneas de tiempo de lo que ha sucedido generan en el presente también una realidad entonces empiezas a sanar esas líneas de tiempo en eso estamos desde el día 30 de mayo y luego me entero que el día 30 de mayo es el aniversario de cuando matan a Juana de Arco que yo repito no lo sabía porque no sabía su historia entonces ya ahí empecé a cuidar todas las piezas me dicen que porque es el momento se ha abierto un canal ella ha bajado etcétera después de esto sin ver la segunda parte del documental es cuando me empiezan a conectar con el maestro el maestro Merlín y el arcángel San Miguel con el tema de la espada etcétera etcétera que ella es la maestra ascendida Lady Rowena que también está conectada con la espada que por eso yo estuve en los viajes de Francia que yo os dije iba a mandar una Francia porque en Francia hay varios lugares donde está abierto ese canal con ella directamente y que ahora entiendo donde estuve y además en ciertos momentos ciertos puntos que sentí ciertas cosas después ya lo he unido todo como digo yo voy uniendo las piezas a mí me van llevando voy canalizando voy tal pero lo voy uniendo después es decir no es la mente la que me guía no es la mente la que digo ah pues esto voy a hacer tal no yo voy haciendo y luego voy descubriendo pues porque estoy aquí porque he hecho esto porque lo otro y así que van viendo las piezas entonces tenía que ver también con los templarios que acordaros que los templarios guardaban el santo grial y entonces ella coronaba siempre llevaba una espada para coronar y también con una rosa que también es mi símbolo para coronar a los templarios y esto ya ha pasado a que hoy estoy o me están canalizando la información que está conectada con Lady Di que la estoy descubriendo ¿vale? estoy ahí estoy como un poco alucinando de madre mía esto tiene conexión con todo y como el sagrado femenino ha venido a la tierra varias veces encarnado a través de ciertas mujeres para hacer ciertas cosas pero cuando ha venido ha pasado esto que os digo se ha activado la herida de traición por la forma de actuar que hubo etcétera entonces estamos en el momento de sanar esa herida a nivel interior y a nivel colectivo es decir tanto en ti que tienes esas dos esas dos energías y el el sagrado femenino masculino en ti las dos llamas como en el exterior y siempre es primero dentro para que pueda ser fuera es decir a mí primero me ponen la vida patas arriba me pasan imágenes de todo me hacen ver todo me hacen sanar todo me hacen de todo viajar cuánticamente a cerrar mis propias líneas de tiempo a ver tal etcétera y después ya se puede trabajar con el colectivo y después como sabéis en este caso es cuando yo ya ofrezco lo que hago que yo ya había preparado este curso antes o sea lo de junio dije vamos a hacer este curso de la llamatrina lo que yo no sabía es que iba a pasar todo esto que es lo que pues he alucinado y también lo que os dije me ha pasado muchísimas más veces pero nunca he contado el antes he contado me ha venido a hacer esto lo he canalizado vamos a hacerlo tal pero ya nunca he contado oye que de paso me ha pasado esto lo otro tal no así que como siempre os enseñé el otro día voy haciendo capturas voy haciendo fotos voy tal últimamente os ando pasando más fotos de las cosas que me pasan y Pablo actualiza sale y vuelve a entrar entonces que me pierdo que me estoy poniendo todo el tiempo esto que si la voz que si la voz importante no se me va a cambiar la voz ni voy a hablar como Juana de Arco vale que lo sepáis que todo eso de las películas eso realmente cuando canalizas de verdad no es así vale no tiene nada que ver con eso no funciona así y de hecho también ojo que mucha gente me escribió cuando contesto de Juana de Arco para decirme a ver si eres tú en otra vida a ver si eres tú en otra vida mira eso lo he dicho muchas veces quien nos diga que es ella en otra vida lo que está haciendo es separarte de la unidad y de verdad te está haciendo perderte toda la película porque esto no es así esto es a través del sagrado femenino que lo tenemos todos y todas que lo tenemos que activar dentro que está conectado a eso es decir tú tienes esa energía y esos fractales de esos maestros de esas maestras ascendidas en ti entonces tú ya eres eso o sea tal cual no es que alguien tiene el privilegio de ser evidentemente puedes tener vidas pasadas que has estado conectado o conectada más porque en esa vida viviste cerca o al lado o eras familiar o lo que sea sí pero ojo con las informaciones por ahí porque a mí esas cosas no me las oiréis decir y además eso que lo que digo yo mi misión aquí es dicho modo espiritual bajar el cielo a la tierra y de hecho mi manera es bajarte el cielo o la parte de conexión la parte espiritual como la quieras llamar bajarla a la tierra tal cual que lo entiendas que sea súper sencillo que no lo veas como algo inalcanzable que madre mía esta claro como es que esta fue tal pues ya eso ya no puedo ser yo no para nada para nada para nada de hecho hoy por suerte me he escrito una chica que lleva conmigo haciendo talleres no sé si un año o dos no sé qué y a ella ya la han empezado a mandar a sitios de viaje a sitios canalizados y todo y le digo mira ya estás ya estás empezando a estar en la misma onda que yo para que veas que trabajando en ti haciendo esto vas enraizando lo primero es decir vas trabajando tu raíz y de ahí puedes subir tu fuerza tu energía tu conexión y de ahí te acaba pasando todo esto igual a ti te mandarán o harán lo que tengas que hacer tú que nunca será lo mío que cada uno también tiene lo suyo y su misión tal cual yo estoy claro pues a un servicio a una misión en concreto que he venido que como dije pues desde pequeña pues no tenía las palabras exactas como ahora que las puedo explicar pero sí que sabía de que iba un poquito todo y aquí había venido etcétera etcétera que también eso me trajo por ciertos caminos diferentes al resto evidentemente y luego pues ciertas experiencias pues diferentes también entonces importante si se cambia la voz porque tienes que actualizar salir y entrar en el directo y no es porque a través de mí te va a hablar la voz de Juan Anarco no eso está muy bien pero eso como digo para mí muy peliculero y no funciona así entonces no esto cuando lo que sucede es que te van tus guías te guían o directamente ellas te presentan te empiezan a hablar te van diciendo te van guiando te van poniendo las señales a mí me hacen pues o ver un me dan toda la información luego me hacen ver x cosa me dicen pues esto es así esto no abre este libro abre este libro esta página y descubre no sé qué o sea vas haciendo vas teniendo toda la información y luego el puzzle y luego pues para qué y por qué entonces esto tiene que ver con qué con que en su momento a mí ya me canalizaron y lo hicimos una activación de la llama trina fue la leche todo el mundo salió encantado encantada fue brutal pero ya en ese taller todo el mundo quería una segunda parte o sea se notó se percibió que ya se ahí que ahí faltaba una parte entonces no solo que todo el mundo lo percibió sino que yo también y evidentemente fue cuando me dijeron es que va a haber una segunda parte pero todavía no no es el momento cuando sea tal y ahí es cuando me dicen vale pues ahora va a tener que ser así versión más más profunda más larga porque hay que dar todo esto entonces ahí me empiezan a preparar a mí para que lo que yo doy lo que yo hago y los ejercicios en los que guío y todo realmente no sea algo que ah pues como una meditación de youtube no o sea has visto una vez en youtube pues ahora la hago yo es lo mismo pasa que te la hago en directo no esto es despiertas en ti y haces en ti y conectas en ti y eso que tú vives es lo que luego puedes llevar a otras personas a conectar y a vivir y activar totalmente entonces de ahí viene pues lo que va a de lo que va a tratar este mes que tiene que ver con la activación de llama trina que es el momento ideal porque se da esto de la energía masculina y femenina venus y sol se da también el tema este mes del fuego que también va a estar por la energía del verano ya que la llama trina tiene que ver con la chispa divina que tiene que ver con la energía fuego y os cuento cositas de esto bueno y por supuesto ahí yo me soltaré muchísimo más porque yo si puedo hacer un directo en estos días lo voy a hacer la semana que viene voy a hacer una masterclass gratuita y os lo voy a ofrecer correcto os voy a intentar dar más información correcto ahora es mucho y los ejercicios y todo lo que hay y tal requieren compromiso requieren realmente una conexión y otra historia entonces yo lo que pueda dar lo voy a dar el resto va a quedar evidentemente para el curso todo lo que ahora me están diciendo de la de la energía femenina de la maestra ascendida de cómo está conectada de cómo ha bajado en qué vida tal porque todo esto que no es solo el conocimiento que el conocimiento está bien sino ahí también tú vas a ver con qué vibras vas a entender ya mucha gente se está dando cuenta que está conectada a esto que por cierto Juana de Arco es la maestra ascendida Lady Rowena que es la guardiana y directora del rayo rosa de la llamatrina igual esto lo he descubierto ahora tal cual ¿por qué? porque yo no lo busco en ningún lado a mí me lo van diciendo y ya sobre la marcha de lo que voy haciendo va todo de una manera orgánica esa palabra que está tan de moda ahora entonces ¿qué vamos a hacer este mes de junio? bueno voy a abrirlo para deciros lo más exacto todo vale lo más exacto posible ahí que no se me ahí perfecto pues ¿qué vamos a hacer? vamos a volver a hacer la activación que hicimos de la llamatrina que evidentemente ahora va a ser diferente porque es desde otro nivel con otra conexión etcétera no tiene nada que ver y vamos a dar espacio para seguir conectando y seguir viéndonos y haciendo las siguientes partes ¿qué sucede con la llamatrina? como os decía que tiene son tres rayos ¿vale? y está conectado uno al sagrado femenino y otro al sagrado masculino estas energías aquí en la tierra quienes las han encarnado son Jesús y María Magdalena que fuera de la esa vida en la tierra son maestros ascendidos que son Sananda y Lady nada entonces ellos vinieron con esa misión a la tierra y esto y importante porque por ahí se anda diciendo que una es María Magdalena y que la otra es no sé qué y así y eso lo vais a descubrir todo en el curso igualmente no, no está reencarnada María Magdalena en nadie ¿vale? ni Jesús no ¿vale? no nada de eso además ellos ya dijeron que no iban a volver ¿vale? y que no va a venir ningún salvador que ahora es el momento en el que nosotros nos hablemos a nosotros mismos nosotros despertemos y que veamos no busquemos fuera al salvador por eso lo de que nos hablemos a nosotros mismos es como no lo busquemos fuera sino que despertemos lo que llevamos dentro entonces ¿qué se hizo? se activó o sea se ha puesto una serie de códigos en el ADN para que el ser humano pueda despertar y tener pues me he dicho mis palabras ese poderío que tenían ellos así y también está fractalizada la energía de Jesús y María Magdalena en uno es decir tú tienes un fractal de Jesús o un fractal de María Magdalena o de los dos etcétera bueno eso es parte del curso y ahí tú descubres por qué para qué cómo activarlos cómo ponernos a vibrar y sobre todo cuál es la misión que tienes con esos fractales ¿vale? entonces eso es importante porque no es un tema de buscar fuera y buscar a este y el otro que tiene y el tal no sé qué sino que todo está dentro de ti tal cual literal y esa es la idea entonces será por un lado lo estoy resumiendo mucho pero será conectar la llamatrina activar esos fractales conectar con ellos ver qué has venido a hacer con ellos porque están ¿para qué? estás aquí parte del propósito y también bueno temas más colectivos como es el Cristo cósmico que el Cristo cósmico es lo que venimos a encarnar como humanidad lo que digo como ya no va a venir ese Cristo que es una figura no va a venir ese Cristo tal cual ahora lo tenemos que encarnar como humanidad y es el Cristo cósmico y eso es lo que se va a activar en cada uno que esto tiene que ver con la nueva matriz energética porque se desactiva la matrix y se activa una malla energética positiva entonces ahí es donde se conecta todas estas frecuencias para que estén irradiando y estemos conectados y conectadas a ello para eso primero tienes que activarlo en ti descubrirlo entenderlo activarlo vivirlo vibrarlo que siempre todo lo que yo hago es muy vivencial muy de sentir muy de conectar que sí también me mola enterarme no solo sentirlo y decir anda que esto es por esto y tal y también porque la información que doy como sabéis no está a ningún lado entonces es canalizada no la vais a encontrar en ningún sitio como estas conexiones de Merlín con Juana de Arco con tal que ahora no sé qué que ahora Lady Di que tal no sé cuántos no está en ningún sitio entonces toda esa información evidentemente os la doy porque pues si me la bajan es para algo no solo para quedármela yo y flipar que flipo y pasarla en un Word y decir madre mía tener cartetitas ahí como tengo en el ordenador con esa información no sino también darla pero todo lo demás es vivenciar sentir conectar activar los códigos sagrados que tienes del ADN o sea dentro de ti está toda esa información no está afuera ¿vale? aquí esto si queréis preguntar o contestar ahora os sigo contando sobre llamas gemelas almas gemelas etcétera pero decidme había por aquí alguien que pensaba o sentía que María Madelena está reencarnada hay alguien que siga esos perfiles que hay en los que dicen ser dicen ser María Madelena Jesús el otro y la otra y todo eso eso se llama nueva era que lo sepáis y es inaguantable Virginia actualiza Zoom perdona Instagram actualiza Instagram sale y vuelve a entrar estamos hablando que no hay que mirar lo de fuera sino lo de dentro entonces si veis que se oye mal no penséis directamente eres tú que se te oye mal piensa a ver que puedes conectar en ti y si eso no funciona ya decimos vale ok vamos a mirar esta que la pasa en la voz ¿vale? pero acordaros que vamos hacia adentro se ha unido alguien de Massama Grey por favor me podéis decir quiénes soy por qué qué hacéis aquí o sea alucino hola yo tengo conexión con Massama Grey ¿por qué? ¿qué hacéis aquí? ¿qué es todo esto? increíble es tu primer directo bueno pues bienvenida donde más vas a encontrar es en YouTube ¿vale? ahí tienes el el último que hice que es el de Juana de Arco que son dos horas pero es súper chulo y ahí ¿quién ha visto el documental? por cierto que en ese directo os comenté ¿alguien lo ha visto? me gustaría hacer cursos contigo y a mí me encantaría que estuvieras porque descubrirías un montón de cosas y esta es una oportunidad lo de junio ¿eh? que solo va a estar en junio eso también os lo digo yo ahora os lo cuento y va a estar solo en junio y no va a volver a estar o sea no va porque es para este momento para esto como os digo ya no esa lo que vamos a hacer vale no pero lo quiero ver no has llegado a verlo vale bueno perfecto ah tú lo has visto genial genial es que pues os quiero hacer otro directo para que me contéis bien bien con toda la información que yo os di canalizada al ver el documental que habéis conectado y tal y luego que habéis sentido si habéis sentido el tema de lo de la herida del sagrado femenino si habéis conectado con el con todo lo que hay en el colectivo con esa energía que hay eso me encantaría que me contáis porque yo creo que ese directo fue muy muy profundo y muy potente bien pues entonces que más cosas de junio con la llama trina con este curso que es completo que como estoy diciendo solo va a estar en junio y además el lanzamiento va a ser una semana y ya luego yo me voy a poner a hacer el curso y ya o sea no voy a estar avisando y luego pues dando otra oportunidad y tal no se acabó o sea porque voy a estar centrada en realmente sacar y canalizar toda esta energía explicarla darla y que todo el mundo pueda conectar entonces voy a estar a lo mío por lo que básicamente va a estar este mes pero va a haber una semana como para apuntarte entonces con la llama trina es muy profundo por eso digo que haré una masterclass en concreto solo de llama trina hablando un poquito más la semana que viene que si quieres que te avise para que puedas estar en esa masterclass gratuita entra en el canal de telegram poniendo en telegram comunidad Lorena hija del sol entras y ahí te va a llegar todos los avisos vale yo te aviso entonces ahí vamos a profundizar mucho más en la llama trina pero que sepáis que la llama trina es algo que tenemos es como un regalo que el creador la creadora nos hizo para poder conectar con esa parte o sea con el dios y la diosa que tenemos dentro vale que ya somos aquí en la tierra que evidentemente pues hemos olvidado al bajar de dimensiones y aquí estamos nos estamos metiendo unos líos que no veas entonces el otro día también lo hablábamos es muy difícil sin activar la llama trina con todo lo que significa que es la unión de la parte terrenal con la parte evolucionada con la parte cuántica y con la multidimensionalidad es decir con todo lo que eres porque no solo estamos en esta dimensión si no estamos en otras es muy difícil conectar con tu llama gemela o con el alma gemela sobre todo con tu llama gemela ¿por qué? porque para conectar o encontrar a la llama gemela tienes que estar vibrando en quinta dimensión tienes que estar vibrando en un punto donde no está toda esa densidad digamos así entonces es fundamental también para atraer a tu familia del alma etcétera aparte que como digo es que la llama trina es la energía del sagrado femenino del masculino la unión de los dos es la trinidad eso es muy importante muy importante ¿por qué? cuando salgamos de la programación que nos han metido los negativos oscuros como los queráis llamar que nos han metido de que somos polares eso todo es una programación ¿para qué? para que estemos en guerra en lucha y no salgamos de la matrix jamás para que nos enredemos y estemos en eso no somos seres polares somos trinitos por eso tenemos llama trina porque somos trinitos entonces activar la llama trina es tomar conciencia de esto y realmente es un camino para salir de la matrix salir de esa programación de que somos polares y que esto lo otro no 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 es que eso no es así no es así es difícil entender para la mente que tiene esa programación metida sí pero cuando empiezas a entender la otra información y conectas la mente al final dice me he creído el engaño me metieron en este programa y es como un chip me he metido en este chip y estoy actuando con este chip pero si yo quiero salir de la matrix tengo que desactivar la programación de la matrix y esa es la que más lo mantiene por eso pasa todas las cosas que pasan en el mundo de confrontación de tal de polaridad de todo el tiempo desde que somos pequeños y pequeñas están siempre si os dais cuenta que eliges playa o montaña rubia o morena no sé qué y aquí en España con los partidos políticos igual este o este este o este siempre siempre lo hacen eso es la forma de ya te has metido el programa y encima te lo voy a activar para que estés todo el tiempo en la polaridad todo el tiempo entonces de hecho te choca cuando alguien no es polar y no te contesta como a esas preguntas ¿vale? a esas preguntas como tan de de lección y tan cuadriculadas ¿no? y cuántas veces alguien alguien que tenía la llama trina latiendo y que sentía que era trinito y que no era polar decía pero a mí es que me gusta la playa y la montaña no puede haber las dos ¿cuánta gente contestaba eso? mucha gente yo he escuchado que contestaba eso a esas preguntas ¿no? y te mandaban esos en mi generación también te mandaban como unos test y hacías como unas cosas te hacías esas preguntas y así bueno eso es parte de la de la polaridad de meterte en ese programa y de activártelo y de que esté en ti entonces cuanto antes nos demos cuenta de que todo eso es un invento de la matrix antes evidentemente podremos desactivar la matrix en nuestra cabeza y la matrix en nuestra vida porque esa matrix de fuera contra la que parece que queremos como luchar o lo que sea no se va a quitar si tú no quitas de ti esos programas porque tú la estás alimentando con esos programas activos están en ti entonces es así empieza por ti cuando tú en ti lo desactivas te estás desenganchando la estás quitando y le has quitado totalmente tu fuerza y ya no vibra contigo entonces si eso lo haces tú otra persona otra persona etcétera etcétera ahí es cuando realmente hay un cambio colectivo y eso también tiene que ver con esto porque esto de ser trinitus de la llama trina hay una llama trina planetaria a la que estábamos conectados conectadas cuando vinimos aquí antes de que se cayera todo y entrara la oscuridad y pasara todo esto de la polaridad y todo es decir ya había llama trina planetaria estábamos al principio del tiempo conectados a ese plan divino si lo queréis llamar esa llama trina y cuando entran por un portal hay otra la energía de traición oscuros otras razas otros seres ahí es cuando se cae un poquito todo eso y meten sus programaciones y esta es una de ellas en tema de la polaridad así que ya lo sabéis la llama trina es mucho más puede sonar como muy espiritual muy tal no es un mecanismo cuántico absoluto que tenemos para cambiar nuestra realidad para conectar más allá para salir de la matriz o sea es más allá de simplemente lo lo espiritual y bueno también está conectado evidentemente con la abundancia porque la abundancia y la prosperidad son los dos rayos y en conexión es lo que hacen la infinita abundancia al estar conectado a la llama trina y tenerla activa empiezas a estar conectado con tu ser y el estado natural de tu ser es la abundancia la abundancia plena es el estado natural o sea es el que nos corresponde literal así o sea que imaginaros y con esto bueno pues que vamos a hacer este mes aquí me podría quedar hablando mucho porque vamos a conectar también con los fractales sagrados con el ADN cuántico como decía con esas memorias que tienes en ti de maestros y maestras ascendidas de misión de propósito etcétera que a mí lo que me interesa es que seas tú quien conecta como digo te voy a ir contando cierta información que evidentemente hay cierta información ciertas canalizaciones que no nos llega a todo el mundo porque cada uno tiene una misión y se dedica a una cosa y esto no consiste en que todo el mundo repita lo mismo también consiste en que cada uno pues se vaya especializando vaya moviendo una energía yo estoy a esto tú estás a lo otro etcétera como en todas las casas ¿no? hay que hacer un equipo pues es así cada uno pues se encarga a una cosa pues tal hay cosas que luego pues todo el mundo hace evidentemente entonces yo voy a dar esa información también que a mí me viene para compartir pero igualmente consiste en que tú seas quien conecta quien activa quien recuerda quien tal cual así que es lo que vamos a hacer este mes ¿y cómo vamos a hacer? os cuento bien durante todo el mes de junio he creado un programa completo que sabes que es canalizado con todo lo que había canalizado antes con todo lo que me está sucediendo y me están a mí activando después y todo lo que todavía continúa y va a continuar estos días porque sigo todavía con ello y descubriendo un montón de cosas entonces un programa completo en el que va a estar la activación de la llamatrina que hicimos pero claro ya con otra vibración y también es importante aunque la hayas hecho volverla a hacer para continuar con todo lo siguiente es decir es como la base para luego hacer lo siguiente ¿qué es lo siguiente? vamos a conectar entender y conocer todo el tema de nuestra creación nuestros genetistas como los genetistas nos ponen la llamatrina ¿por qué la tenemos? ¿por qué la tenemos? el plan divino ¿por qué estamos aquí? ¿por qué estamos aquí? todo esto después vamos a hacer una reactivación es decir es una activación y una reactivación con encendido de la llamatrina o sea esto tiene que ver con porque en la primera parte también se equilibra la llama rosa y azul que es importante que estén en equilibrio entonces es como que lleva fases y en la siguiente parte de reactivación ya partes de ese equilibrio y desde ahí haces como un encendido más permanente se hacen también más cosas también vamos a tratar el tema de la Atlántida y Lemuria porque actualmente todos los que estamos encarnados somos o Atlantes o Lemurianos y vamos a conectar con la frecuencia de la nueva humanidad que tiene que ver con todo eso que vinimos a hacer en su momento que se cayó el plan no se hizo etcétera aparte es decir va a ser una activación luego como si fuera un módulo luego otro módulo con toda la información el tema de las semillas estelares el ADN que tienen las semillas estelares y que por cierto si estás aquí escuchándome tú eres una semilla estelar si no no estarías aquí ¿vale? hace muchísimo tiempo ya os lo he dicho que mi contenido y mi público es almas que están aquí en misión tal cual no tengo almas que han venido de vacaciones o que están como en experimentación han venido a la tierra a experimentar no hay diferentes tipos como de misiones para las almas y hace mucho tiempo que ya no veo ni en consulta ni en privado ni en cursos ni nada no es mi público ¿vale? no vibra conmigo y no tal entonces si estás aquí y me estás escuchando es porque eres semilla estelar entonces ahí también lo vas a descubrir y todo lo explico siempre de cero súper sencillo que es algo que me caracteriza ¿vale? entonces el ADN de las semillas estelares que eso que eres una semilla estelar que ya es hora ya de que lo asumas y que lo sepas y entonces tienes la vida es más allá de lo que nos han contado y tienes una misión también pues más allá entonces descubrimos los códigos que tiene el ADN la creación los genetistas y el tema de las semillas estelares que fundamental activar la llama trina si no es una semilla estelar o sea tal cual en el siguiente módulo es como digo la reactivación hay un todo esto es canalizado ¿vale? otro como otra otra activación y encendido diferente al primero que es para una confirmación etcétera bueno ya os contaré pero muy importante hablamos de la Atlántida y Lemuria y la frecuencia de la nueva humanidad vamos a empezar a conectar con esa nueva frecuencia que es la que hemos venido a traer yo os lo explicaré ¿vale? os iré explicando todo y contando todo y en el cuarto módulo sería la llama trina planetaria ahí ya conectamos con los fractales que hay en ti de Jesús y María Magdalena vas a descubrir por qué los tienes para qué los tienes qué ha venido a hacer con ellos etcétera y a conectar con toda esta energía y bueno los maestros ascendidos y activarlo en ti sobre todo aparte de esto de todo este programa que es un mes entero y son tres módulos más el taller es decir el taller y los tres módulos voy a dar también una masterclass el día 12 que va a tener acceso todo el mundo ¿vale? entonces va a ser gratuita como os digo os avisaré pero para quien hace el curso es la leche porque eso te deja ya en la pista de salida total ¿vale? igualmente también os diré que la activación desde mañana que esto ya va a estar activo lo podéis hacer ¿vale? y podéis empezar ¿por qué? también para que se vaya asentando y cuando lleguemos a lo siguiente lleguemos con lo anterior asentado porque esto es un proceso de un mes ojo como digo es un proceso como yo que estoy en esto cada día y desde hace días me van haciendo como todo el proceso y ahora sanar la herida y ahora a línea de tiempo y ahora cambiar esto y ahora despertar esto y ahora la espada cuántica de San Miguel y ahora no sé cuántos y ahora y así ¿vale? la espada cuántica de San Miguel que sepáis que depende también para qué rayo para qué rayo trabajas qué misión tienes etcétera tienes como regalos cósmicos entonces que esto ya para mí es como un nivel un poco más allá yo empezaría por llamar a Trina todo esto es decir yo empezaría por activar comprender entender conectar todo esto para que luego todas otras cosas que me oís hablar puedan ser algo más natural o normal para ti y no queden en madre mía Lorena que la conectan con esto y le dan esto pues sí pero tú también puedes hacerlo o sea tal cual por eso por eso ofrezco esto ¿no? entonces tendrías el taller y los tres módulos que son todas las semanas y dos bonus extras ¿por qué? hay dos bonus extras porque coincide este mes el día 21 es el solsticio de verano que solo hay dos solsticios el año al año y este año es muy importante y se va a hacer una activación del fuego interno que a la vez tiene que ver con la chispa divina y vamos a hacer es canalizado todo me han canalizado un ejercicio que es para activar el fuego interno y quemar celularmente las memorias que necesitamos para transformar ¿vale? y el día 22 se hace solsticio de yo digo ritual solsticio de verano pero cuando digo ritual me refiero a rito de paso no es un ritual de estos de la bruja Lola ¿vale? son la palabra rito de paso es mucho más largo pero ritual viene de ahí entonces es un rito de paso del solsticio de verano con la noche de San Juan donde igual que el del día 21 se activa el fuego interno se hace una limpieza celular una sanación cuántica etcétera el sábado se hace digamos que el viernes es hacia adentro y el sábado es hacia afuera ya es por escrito se va a quemar se va a poner una vela etcétera de todas formas me han canalizado mucho y me canalizarán más me dijeron que habrá que tener una vela que esa vela hay que dejarla no sé cuánto tiempo y como que también que se limpien las memorias de tu casa etcétera veremos por dónde me llevan y tal pero como digo todo es canalizado es personalizado para el grupo que formamos y exclusivo lo que digo no lo vais a encontrar en ningún sitio en ningún lado ni nada entonces es tal cual si me dicen es el momento ideal y me canalizan pues yo que sé a veces me dicen pues limpiar las paredes de tu casa de la memoria de no sé qué de tal vale pues cómo se hace me empiezan a explicar yo lo hago también muchas veces lo experimento lo pruebo y luego lo enseño pues así entonces esto va a estar incluido evidentemente todo lo vais a poder hacer en directo y también en grabación o sea en diferido vale lo único que sí que está en diferido ya es la la activación de la llamatrina junto con la conexión que es como la primera conexión con Jesús y María Magdalena eso ya está en diferido porque eso es la base para luego poder hacer todo lo demás vale entonces eso es lo que ya está y eso lo que me han dicho yo reprogramo la información que hay sube evidentemente de nivel cuando tú vas subiendo de vibración lo que tú haces sube de vibración evidentemente pero es lo mismo esa base es la que se necesita todo lo demás y el resto lo puedes hacer en directo o lo puedes hacer en diferido vale vas a tener acceso a todo el programa entero con el taller con el curso de los tres módulos con el bonus del día 21 y el día 22 vas a tener acceso durante nueve meses ahora sí para apuntarte tienes una semana ¿por qué? porque junio se pasa y junio se acaba ¿voy a volver a repetir esto? no ¿voy a volver a sacar este programa este curso? no ¿vas a poder hacer esto por separado y como yo digo y moñigueando? no no se puede o sea tal cual vale me preguntáis unas cosas que yo no sé ni con qué fin me las preguntáis pero bueno me encanta como de mi respuesta soy manifestadora acordaos que voy a impactar como de mi respuesta es impacto directo vale si yo no sé qué he venido a hacer aquí ¿cómo voy a saber lo demás? bueno es una invitación a salir de la inercia vital es la invitación de este curso salir de la inercia vital regalarte espacios de conexión y experimentar empezar sin compararte con nadie empezar a darte esos momentos para conectar si tú te permites dar esos momentos para conectar sin compararte con nadie te aseguro que vas a conectar te aseguro que sentirás que vibrarás y que la conciencia se te va a abrir o sea totalmente porque entenderás verás etcétera ahora no te puedes comparar con nadie pero lo que tienes es que dedicarte ese tiempo y esa energía evidentemente si no sí que estarás siempre perdida te sentirás perdida totalmente entonces es así tú haces registros bueno yo hago más canalización que registros los registros que hago lo explico muchas veces yo no hago los registros acásicos de la biblioteca esa que está en la 4D donde están los rectilianos que están conectados ahí y que luego se enganchan cosas y tal no yo entro a los registros acásicos de dentro como es arriba es abajo como es dentro es afuera los que tiene dentro la persona pero generalmente uso más canalización o registros del alma o lectura del aura por ejemplo ¿vale? pero como digo todo o sea todas las cosas que yo doy y que yo hablo y que yo digo no las vais a encontrar fuera no es lo que se oye fuera no es tal ya os digo registros acásicos hay cursos a patadas pero son esos que te conectas a una biblioteca que no tienes el control de esa biblioteca a la que entra un montón de gente porque si te pones a echar cálculos de a la semana ¿cuánta gente se hace un curso de registros acásicos y multiplicas? ahí está entrando vamos eso 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 es peor que una bacanal vamos eso es tremendo entonces imagínate energéticamente donde estás entrando la manipulación que hay toda la gente que entra o sea eso es un lío entonces no yo me conecto siempre con pues donde no hay donde no hay esa energía donde no hay ese también esos peligros que hay esos peligros no me da igual porque ni conecto con ellos pero bueno eso y con donde está realmente la energía más pura eso aquí ayuda también a que la información sea muchísimo más afinada evidentemente claro y diferente y pues también te ahorras muchas cosas que suceden porque nosotras al final te pueden bajar la energía te hacen desconfiar de lo que lees etcétera así que sí lo mismo pero igual os diría que este mes aprovechéis esto ¿vale? totalmente dice canalización del registro del alma y lectura del obra está limpio y puro claro la canalización si tú trabajas tu canal y y trabajas en ti pues al final eso no tiene más que no es algo donde está entrando toda la gente ni pasa nada los registros del alma igual es como que estás en el registro del alma no vas a ningún lado ni nada y la lectura del de laura pues igual así que sí y luego está limpio y puro supongo que te refieras a eso pero vamos que nadie tiene laura limpia y pura eso también que lo sepáis aquí en la tierra muy poca gente muy poca gente muy poca gente o sea que casi todo el mundo tiene pues conflictos tiene programaciones implantes energías ancestros ancestras etcétera pegados pegadas no sé qué bueno muchos líos pero aquí lo que digo lo mismo o sea conectar con tu llama trinactivar todo esto te va a dar mucha fuerza y vas a aprender también a eso siempre te va a ayudar a estar protegido a subir tu vibración a que muchas cosas caigan porque ya no vibran contigo esa es la manera además como más de protección real tal cual y evidentemente a estar buscando dentro de ti ese camino y dar con tus propias con tu propia verdad con tu propia información ¿sabes? yo digo esto pero yo estoy deseando deseando de verdad que más gente se dé cuenta de eso o sea que más gente diga ah que nos están vendiendo un curso en línea que todo el mundo hace igual de registros acásicos y todo el mundo hace y no sé qué y nadie se ha planteado que primera ley del Kivalión lo que es arriba es abajo la segunda lo que es dentro es afuera ah que hay unos registros dentro que hay un tal que hay porque me estoy conectando aquí que no sé ni dónde es o por qué tal o por qué ¿sabes? y no me será más fácil conectar dentro que irme a la biblioteca de no sé dónde que no o sea me encantaría que todo eso pues pues que haya un despertar verdadero despertar verdadero despertar verdadero no un oigo campanas y me voy dejando llevar por lo que suena y voy para donde va todo el mundo bueno pero bueno el camino de salirse de las estructuras marcadas sean de la New Age sean de la que es la Matrix al final que es tal pues es más solitario entonces no es para todo el mundo evidentemente entonces tanto para mí me lo aplico me lo digo y como para quien me escucha que también pues lo sepa evidentemente ¿cualquiera puede conectar con la Yamatrina? sí en este curso sí porque es muy profundo tienes como digo una activación tres módulos luego tienes los extras etcétera y también la más recta es que va a sumar y como yo lo voy a dar como lo explico y desde como me dicen de conectar todo el mundo puede ¿vale? luego están las dificultades que las veremos en el curso mantener la vibración mantener tal mantener evidentemente pero esto mínimo tienes que hacerlo una vez es decir tienes que vivir ese proceso para saber cómo hacerlo correctamente o cómo volver a esa energía etcétera ¿vale? o sea que quiere decir que luego dificultades en nuestra vida pues tenemos todo el mundo y a veces por esas dificultades pues bajamos la vibración o estamos a otra cosa es normal pero lo importante es que si yo he vivido un proceso y yo ya sé esto siempre puedo volver ahí y luego te aseguro que muchas cosas sobre todo todo lo que tiene que ver con sanada la ley de nada y tal eso se te queda o sea eso ya tú una vez que conectas con esos fractales es decir tú una vez que conectas con un maestro maestra ascendida que está dentro de ti ¿vale? con esos fractales que está dentro de ti y fuera tu vida cambia o sea es como yo después de haber conectado con Lady Rowena con trabajar el rayo rosa con estar conectada con que me muestren esto lo otro tal o sea yo todo eso no lo puedo anular en mí es que no lo puedo anular es que yo a día de hoy primero eso es ahora mismo mis 24 horas pero es que aunque cuando esto se pase voy a seguir recordándolo o sea igual que cuando me mostraron la Atlántida las sacerdotisas las maestras de la Atlántida etcétera o sea todo eso siempre puedo volver y ya yo ya tengo una conexión con eso ya he hecho esa conexión así que siempre va a estar que tengas un mal día y que piensas que la vida es el ideal y que tal pues se te lo pasa a todo el mundo ¿sabes? pero es así entonces todo el mundo puede activar y te aseguro que todo lo que conectas y lo que activas se queda es para siempre ya no la inocencia solo se pierde una vez acordaros vale aquí me preguntáis para hacer una lectura a un gato o así sí te puede hacer a gatos también a hijos y así que casi todo ya sabéis que los hijos y los gatos y perros y tal vienen directamente del humano entonces hay que ver ahí que es lo que ha absorbido y que está llevando el conflicto que está cargando de los que se encargan de él totalmente y habrá que trabajar también en el origen porque si le quitas al gato pero el gato pero el resto va a seguir teniendo todo eso el gato lo seguirá absorbiendo y manifestando igual que el niño entonces será una falsa limpieza trabajo lo que sea todo será falso porque volverá porque no se ha solucionado el origen así que sí pero sesiones individuales abro tres al mes no abro más y lo haré a partir de como la semana a partir del me gusta el 13 a partir del 13 o sea que todavía aviso por el grupo de te te sumas ahí y ahí esto entonces igual yo ahora mismo me voy a centrar en esto que por algo me tienen tan centrada en esto también todos estos días y voy a estar con la llamadrina a tope con esto y lo otro pues bueno sacar esos espacios por mi compromiso también de ayudar a quien solo puede por ese canal por lo que sea etcétera ¿no? sí pero más adelante será bueno yo digo lo último y cierro ¿vale? ¿qué significa numerología el 11? pues nada has nacido un día por tal tienes un número maestro y si estás viendo el 11 por todos los lados es de verdad que tienes que enterarte tú de qué significa y no porque te lo diga yo sino de verdad si ya te está pasando todo eso además es tu fecha además es tu mes encima se te presenta es tal ¿qué crees que te está diciendo? que espabiles y que aprendas o sea tal cual o sea no es para que ah pues una vez es para cuestionártelo dos veces es para preguntar fuera tres veces es para aprenderlo y saberlo dentro de ti así que te recomiendo mi curso de numerología tal cual ahí vas a descubrir todo eso y vas a entender que no es lo mismo que si tú eres un 11 veas un 11 que si no eres un 11 y ves un 11 no es lo mismo no es lo mismo que una persona que es vegana sueñe que come un animal que una persona que come animales sueñe que come un animal no es lo mismo no significa lo mismo entonces es exactamente el mismo ejemplo así que hay que personalizarlo y si ya has tenido esas llamadas tan fuertes que estás diciendo a aprender a aprender ya que nadie de fuera te venga ahí como a decir cosas sueltas ahí desconectadas también de esto no sé qué no tal cual ya conectar con los números que es una maravilla es alucinante bueno amores ha llegado el momento de de hasta aquí por hoy entonces con mucho amor les espero a en el curso de llamatrina donde vamos a hacer todo esto realmente el curso yo realmente es como lo que he dicho es un programa porque es todo el curso es el taller más el curso más los dos bonos vale entonces es como un programa completo y el programa completo se llama activa tu llamatrina y conecta con el fractal de Jesús y María Magdalena que hay en ti este programa lo voy a lanzar hoy a las 22 y 22 o sea que queda nada a las 22 y 22 va a estar en mi web también voy a subirlo al el link de de mi instagram lo dejaré en el youtube en abajo en la descripción importante he puesto una oferta vale es muy completo porque os digo tiene taller curso y dos talleres más y todo es un programa muy grande he puesto una super 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 oferta que va a estar una semana quienes en su momento ya hicieron la activación de la llamatrina aunque ahora la tienes que repetir la vas a tener incluida pero igualmente vais a recibir un email con otro descuento que se va a sumar a ese descuento vale así que por favor los que lo habéis hecho revisarlo porque luego yo no voy a estar aquí detrás de nadie vale va a estar con esa oferta y repito no voy a volver a sacar ese programa no lo voy a volver a hacer no va a volver a tener esos extras ni va a volver a valer ese precio entonces es la oportunidad para hacerlo ahora y luego yo ya me voy a poner a otras cosas quiero saber yo voy a estar volcadísima ahora con esto y después estaré a otras cosas así que es el momento quien se quiera subar quien quiera descubrir todo esto es un viaje de transformación que yo lo estoy viviendo en primera persona y os lo puedo confirmar os invito a que aprovechéis esa super oferta y os avisaré para la masterclass del día 12 y eso tenéis una semana nos vemos dentro nos vemos pronto y yo deseando también de dar y de que evidentemente me ayuden a dar pues todo lo que he venido a poner fácil para que todo el mundo pueda conectar así que nos vemos gracias y cualquier cosita me escribís un beso grande un beso grande un beso grande así que nos vemos bien